¡Ay, qué mal acostumbrados los tengo a todos! Bueno, resulta que esta noche hay otra súper exclusiva con los protagonistas de la telenovela Piel de Otoño. Vamos a tener a nuestra Laura Flores, que en la novela era la sufrida y abusada Lucía Villarreal, pero Nanay en la vida real. Vamos a tener a Sergio Goyni, quien interpretó a Ramón, el marido dominante y abusador de Lucía. Vamos a tener a René Strickler, quien le dio vida a Santiago, el galán que enamoró y transformó a Lucía en una nueva mujer. Además van a estar con nosotros Gabriela y Liliana, los personajes que interpretaron Andrea Torres y Florencia de Sarchos. ¿Listos para disfrutar de este tremendo elencaso? Ahí viene una gran amiga que quiero mucho hace muchos años, mi primera invitada de esta noche. Es una mujer incansable, actriz, cantante, conductora de televisión, esposa, mamá de casi cuatro niños, porque actualmente está en la dulce esfera del número cuatro. Vamos a recibir con el fuerte aplauso que ella se merece a Laura Flores. ¡Bienvenida! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Yo a ti te quiero más! ¡Miren estos pelos! ¡Miren esto! ¡Qué linda! Estos son comprados. ¡Estos son comprados! ¡Ese no! ¡Cuéntame de esto! ¡Miren esto! ¿Qué les parece? ¿Lucía no estaba sufriendo? ¡Bienvenida a tu casa! ¡No, claro que no! Lo que hay que ver es si es de Ramón o de Santiago. ¡Oh, oh! Les voy a presentar al Ramón de la novela y después les voy a presentar al Ramón de Laura, que es el culpable de lo que hay ahí adentro. Bueno, ahora nos tocó el turno, nosotras las niñas. ¿Qué será lo que tienen estos hombres que aunque sean machistas, mujeriegos, dominantes, todas nos volvemos locas por ellos? ¿A quién no le gustaría tener a un machazo tan malo y tan requete bueno como Sergio Goyri al lado? Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro Sergio Goyri. ¡Bravo! ¡Bienvenido oficialmente! Bueno, ¿el papá del niño se llama Ramón? ¿Fuiste tú o qué onda? Oye, la acabo de dejar y mira nada más. ¿Qué te hizo? ¡Qué barbaridad! ¿Qué te hizo? ¿Qué es esto? Te fue muy bien en España. Te fue muy bien en España. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Rapidísimo este hombre. Quiero darles las bienvenidas oficialmente a los dos. Hace mucho tiempo que no nos vemos demasiado, pienso yo. Y nada, bueno, vamos a empezar por ahí. Venga. Vamos a presentar al otro Ramón. Al causante. Al causante. Al causante. Al causante, el esposo de Laura Ramón. ¿Él hizo el papel de cura en la novela? Sí. ¿Por qué? Me gusta confesarlas. ¿Te gusta confesar? Bueno, la última vez que ustedes vinieron al show, la niña, María tenía qué edad. Cuando vino Ramón, no, María tenía dos meses y medio. Después estuvimos otra vez contigo y María tenía casi tres añitos. ¿Y ahora qué edad tiene? Siete. O sea, que esta niña ha crecido aquí en las cámaras del show de Cristina. Cuéntenme de su vida desde que vinieron la última vez. Vamos a empezar contigo, Laura. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Tu niña está grande, tiene seis meses de embarazo. Recuerdo que hicimos un programa que fue de una hora contigo, un homenaje. Aquí estuvo mi padre también. Estuvo tu papá, que te lo trajimos. Tu papá murió. Mi hermano Gerardo. Mi papá murió. Los dos papás murieron casi al mismo tiempo. Y yo sé que estos papás para nosotros eran como nuestros novios. Tu papá fue la primera persona que te subió a ti a un escenario. ¿Te acuerdas de eso? Oh, sí, cómo no. Me dio ese empujón para entrar al escenario. Yo tenía 13 años de edad y mi padre fue el que me impulsó, fue el que me lo permitió. Porque si yo no hubiera tenido el permiso de mis padres, yo no hubiera pisado un escenario no tan jovencita. Entonces eso siempre se queda. Se queda aquí. Tú tuviste en ese año, un año bien duro, tú perdiste un bebé. Y ustedes estaban buscando bebé. Sí, perdí a mi padre y perdimos un embarazo de tres meses. José María, que Dios lo tenga en su gloria. ¿Cómo hiciste? Porque yo recuerdo que cuando te estaba sucediendo todo eso, tú eras tan profesional que tú se me anestesiaba, te fuiste para el foro a grabar. Bueno, perdí al bebé y a poco tiempo, desgraciadamente, tuve algunas, no sé cómo se llaman adherencias o coágulos en la matriz. Si estábamos grabando siempre te amareces, eso fue en el 2000. Entonces me tuve que ir al quirófano, fui al ginecólogo, ya no me dejó salir y el quirófano, como estaba, me fui a la locación. Eso sí, iba yo, felizmente pasaba. Pero sí, vaya, tratas de tomarlo con filosofía porque realmente era muy difícil estar en esas condiciones, pero había todo un equipo de producción y de actores esperando por la cena que nos faltaba. Tú eres bien responsable. Tú estabas con tu embarazo ahora, que tengo entendido que el bebé va a nacer en Houston y que tienen preparadas a todo el equipo mayor de tus niños. Para todo el mundo va a estar de vacaciones y va a todo el mundo a ir a echarte porras ahí a Houston cuando tengas tu baby. Y quiero darte las gracias porque la gente no se da cuenta de lo que significa estar en reposo y montarte en un avión para venir a Miami a promover tu novela y a estar en el show de Cristina. Y te la quiero dar de todo corazón. Porque eso es... Claro, el doctor nos dio permiso también, eso es muy importante. Eso, cuéntame, ¿cómo es posible eso de pronto? Tienes a la esposa, tienes al amante, todo el mundo está embarazado, ¿qué rollo es esto? No, yo estaba en Guadalajara trabajando y de repente se puso media malona mi suegra y fue a un hospital y me dijo, Oiga, estuvo ayer su compañera aquí, Sabina Lucía, estaba delicadona, dije, ¿pero cómo? ¿Por qué? Entonces de ahí me enteré que estaba embarazada y que su embarazo era de alto riesgo. Entonces bueno, le deseo lo donde esté mi querida Sabina y le deseo lo mejor, es una gran compañera, es una maravillosa madre. Es bien buena gente. Supongo que el marido no tendrá ninguna queja de ella. No siempre la telenovela, según tengo mis notas, desde que empezó esta novela, en México la guardaron, la engavetaron un tiempo. Un año. Porque no pensaban que iba a ser un gran hit quizás y la pusieron primero en Sudamérica y la pusieron primero en Europa, en otros lugares y funcionó tan re bien que la metieron. Y fue sorpresa, por ejemplo, para ti Laura, fue sorpresa que estuviera guardada, ¿no? Y fue sorpresa que, digo, no voy a hablar mal para la empresa que trabajo, pero sí para la falta de sensibilidad para saber que un producto que ya está probado no te pueda funcionar en tu país. Entonces, este, nos dieron un horario de las cinco de la tarde y, este, bueno, pues todos nosotros, este, no ofendidos porque los horarios no marcan los éxitos. Digamos que sorprendidos. Exactamente. Nosotros pensábamos que íbamos a las ocho de la noche. Exacto, sobre todo por la temática de la novela. Exactamente. Bien fuerte. Gracias a Dios la novela, dicen que tiro que va directo, no hay quien lo pare y la novela, afortunadamente en México, funcionó maravillosamente. Se defendió. Para mí era importantísimo que la novela viniera en un horario bueno en los Estados Unidos, mucho más importante para mí que le dieran un horario bueno en Estados Unidos que en México, porque gracias a este maravilloso público hemos hecho muchas cosas aquí en los Estados Unidos. Hemos tenido más trabajo. Estamos. Se agradece enormemente. Estamos hablando de edades, estamos hablando de mantenerse vigente. Sí, yo creo que lo importante es que hagas trabajos que te den vigencia, que te den permanencia, básicamente, sobre todo cuando ya probaste varios aspectos de la carrera artística, ¿no? O sea, ya hiciste discos, ya hiciste televisión, pero lo que quieres es hacer trabajos serios. Por lo tanto, Piel de Otoño fue un trabajo delicioso, fue una oferta maravillosa. Yo cuando llegué a ese personaje a mis manos dije yo, gracias Dios mío, qué bueno, qué bueno que puedo hacer una mujer de mi edad, que puedo representar la edad que yo tengo y que hay un equipo de trabajo espectacular en esta telenovela. Y bueno, hay muchas cosas que puedo yo subrayar de esta telenovela, que encuentro que fueron las llaves del éxito de la misma telenovela, ¿no? Sí, sí, todo. Pero yo creo que es muy importante lo que acaba de decir, lo que acaba de contar Sergio, que nos diera nuestro lugar a los actores maduros para poder desempeñar los roles que tenemos. Yo siento que La Madrastra es otro ejemplo como telenovela. Donde Victoria Rufo, que es contemporánea mía, hace un personaje que le corresponde y como la fuerza que tuvo entre el público, que los actores maduros podemos contar historias que nos corresponden y atraer el gusto del público. Y otra cosa que para mí, y te lo digo, tenía muchas ganas de decirlo, que para mí fue muy importante que a través de, fíjate, ya llevo 23 telenovelas en mi carrera. ¿Vas a cumplir 28 años de carrera? De carrera. Y esta es la primera telenovela en la que tengo la oportunidad de trabajar al lado de un caballero, un profesional, un amigo, un primer actor. Sí, es Sergio Goy. Es la primera, sí. Pero no es él, ¿verdad? De corazón. Lucía fue lo que fue por este señor. Y además me daba pico de dirección, además me ayudaba. Porque él es muy generoso, además de simpático. Yo creo que cuando haces un trabajo hay que remar todos para el mismo lado, ¿no? Entonces, bueno, cuando alguien, sobre todo los muchachos jóvenes que por ahí todavía no agarran las corrientes, hay que encauzarlos, hay que llevarlos. O sea, una novela, una película, una obra de teatro no lo hace una persona, lo hace todo un equipo. Y yo creo que esta novela fue un maravilloso equipo de producción encabezado por Mapat, que de verdad merece un aplauso maravilloso. Es una productora que tenía el centavo, tú sabías si tenías llamado, dos, tres meses después. Bien organizada. Maravillosamente organizada. Terminamos la novela 15, 20 días antes de lo previsto. Un equipo técnico maravilloso, la dirección de Lili Garza, los compañeros actores que estábamos sintonizados en el mismo canal. Una de, yo pienso, bueno, si no lo más importante que tuvo esa novela era el mensaje. El argumento. Siendo una mujer abusada, de que para ser una mujer abusada por otro, primero tienes que ser una mujer sin autoestima, abusada por ti misma. ¿Por permitirlo? Ese fue el mensaje completo. Y yo no sé en México, yo no vivo en México, pero en mi país hace mucha falta aquí en Estados Unidos. Fue difícil para ustedes con un argumento tan duro, porque eso era bien duro. Y tú no eres vanidosa, porque tuviste dos partes de la novela, una parte preciosa y otra parte durísima. Sí, fue maravilloso poder hacerlo, porque yo también, en México también tenemos ese problema. Y porque me pareció una enorme responsabilidad ser la vocera de todas estas mujeres, que a todas les ha pasado algo, que todas han sufrido de algún tipo de maltrato psicológico, verbal, físico. Y yo creo que no se baile. Y eso que acaba de decir muy importante, que me lo permiten. Porque no es mi marido me hizo, es yo permito que mi marido me haga. Y por lo tanto también los hijos ven en este esquema. Y entonces ya se vuelven los rastros. Ok, por último en este segmento, Sergio, para un hombre como tú, que tú eres un caballero, la verdad, y yo conozco a tu señora, yo conozco a tu familia, tú eres un duro de la pantalla, pero tú no eres un duro de la vida real. Para ti, ser la otra mitad de este mensaje, ¿te cuesta que la gente se confunda a veces? Que diga, ay, viene Sergio Boirín, este macho. Bueno, yo creo que el concepto macho está mal empleado, mal visto. Mal comprendido. Al macho se le dice al hombre irreverente, irrespetuoso, patán, con vicios y todo. Y yo creo que el verdadero macho es el que protege a su mujer, a sus hijos, a su familia, a su entorno. Ese es de verdad un macho. Y en México, y en Cuba, en tu país, y aquí en los Estados Unidos, hay muchos machos de adeveras. Y el macho de adeveras es ese, el que hace crecer, el que crece junto a su esposa, el que les da un buen ejemplo a sus hijos, que es lo que trata de hacer yo. Bueno, entonces, vamos a dedicarle este programa a los machos de adeveras en todos nuestros países. Y regresamos con otro que me consta que es un macho de adeveras, René. René Strickler. Buena gente, Santiago. El verdadero amor de Laura Flores en piel de otoño. Ya volvemos. No, 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 no. Ay, Dios. Pues mira. Ok. Hay algo que yo no entiendo. Explíquenme esto a mí. Ustedes estaban casados ahí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, cuando uno le dice que no al marido, y el marido insiste, ¿es violación? Sí. ¿Qué hipócritas son? ¿Por qué? Cháven ricos. Cháven ricos. Bueno, seguimos aquí conversando con el elenco de la telenovela piel de otoño y pregunta, ¿quién no se enamoraría de un joven pintor dulce, cariñoso, galante y sobre todo muy romántico y buenísimo amigo? Yo creo que a cualquiera de nosotros nos pasaría lo mismo que le pasó a Lucía cuando conoció a Santiago. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a René Strickler. El santoado de la telenovela piel de otoño. Adelante, René. Bienvenido oficialmente. Este todavía huele a piscina y a sol. Bienvenido. No se ha sufrido. Lo bueno es que no es el papá del niño que tiene Lucía en la panza. Ya se lo dejé como pan de Puebla. ¿Como pan de Puebla? Con el premio adentro. ¿Qué es de tu vida? Hace siglos que no te veo. Hace mucho tiempo, sí. ¿Qué tal? Es un placer estar de nuevo aquí en tu programa contigo. Como siempre, la paso súper bien. Gracias por invitarme. Encantada. Déjame presentarla al público a tu señora. Claro que sí. ¿Doña Patricia en la primera fila? ¡Estamos! ¡Hola! ¿Está en Strickler? Vené, y supongo que los enanos que me trajiste ya no son enanos. Ya no son enanos, ya están en la pre-adolescencia. No puede ser. Uno a punto de cumplir 12 años el martes que viene. Y el otro 14. ¿No? Así que ya con noviecitas y teléfonos. ¿Y cómo estás manejando eso? ¿Cómo estás manejando lo de las novias y los teléfonos? ¿Bien? Es difícil, es difícil. Estamos, Patty me apoya muchísimo y es la que me da letra porque está estudiando todo esto para, se acaba de recibir de psicoterapeuta. Entonces tratamos de entenderlos y ponernos a la altura de ellos, ¿no? Porque son diferentes tiempos. Entonces tratar de que tengan una pre-adolescencia o una adolescencia sensacional y con unos padres que los entiendan, que sean muy abiertos, con mucha comunicación, con mucho diálogo y con todo nuestro apoyo, ¿no? Entonces es difícil, pero es muy lindo. ¿Tus niños van a estar, tus hijos, porque ya no son niños, van a estar en el medio? ¿Les interesa? Sí, sí, a los dos les interesa mucho cantar y actuar, pero yo empecé tarde y aquí estoy. Así que no tengo problema y no tengo problema que ellos empiecen tarde. Tú eres profesional desde muy niña. Sí, empecé a los 13 años. Él es demasiado joven. Es demasiado joven, así que tienen razón René y Patty. Tal vez demasiado, totalmente. Yo creo que tienen razón. Aparte yo creo que la solidez de la familia, eso es el tesoro más grande que puedan tener los muchachos, los hijos de René y de Patty, porque están unidos ellos como padres. Están preocupados por el futuro de sus hijos. No están a su aire los niños perdidos por ahí como sin rumbo. Entonces me parece una excelente idea que piensen en una preparación, en una carrera, que estudien, que no sean improvisados, porque digo, son guapísimos. Yo los he visto desde que era nacido. Son tan feos, Patty y René, ¿verdad? Es que son feos los padres. Es que son horrendos. Entonces los muchachos son muy guapos, pero muchos actores jóvenes se van con esa vertiente de que como soy lindo me van a dar trabajo en una novela. Y yo creo que no se vale. Yo creo que tienes que estar preparado para poder estar en un escenario. No, no tanto la cara, ¿no? ¿Cómo es René comparado con Santiago, por ejemplo, que es la novela que estamos hablando? ¿Digo la verdad? No pinta. No pinta, ¿qué más? Tú no te estás quejando de demasiado trabajo, ¿verdad? No, no, estoy muy contento y muy agradecido. Y agradecido con la productora, con Mapat, porque hace cuatro años, cuando tenía este proyecto de Piel Otoño, ella me había ofrecido a ser Santiago. Y como pasaron tantas veces, la cancelaron, la postergaban, la posponían. Yo pensé que ya no iba a ser Santiago y ella conservó su palabra y mantuvo su palabra. Y pude ser Santiago cuando yo estaba haciendo en otra producción con Chava Mejía, Mariana de la Noche. Y también Chava, lindísimo, me dio permiso. Y bueno, estaban todos locos y yo también. Pero bueno, fue muy divertido y no quería perderme Santiago, que era un personaje que yo ya quería desde hace mucho tiempo. Bohemio, luchador por causas imposibles, Santiago. Sí. ¿Tú no? No, no. ¿Tú vendedor de chamarra, de tequila? ¿Qué tiene que ver eso contigo? Y soy muy bohemio, soy muy bohemio y muy idealista. Y de eso tiene algo Santiago. De eso puede ser, soy romántico cuando, de vez en cuando, pero sí, 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 me gusta. Patricia, quéjate ahora. Poeta, loco y soñador. ¿Sí es? Sí es. Sí es. Goyri, ¿tú piensas que las esposas deben de trabajar en la calle si no tienen que trabajar y el marido las mantiene? ¿En la calle, en las esquinas o no? Sí, claro. ¿Cómo iría claro? Lo conozco. Depende de qué esquina agarra, ¿no? No, no, yo pienso que sí, vaya, yo pienso que la mujer tiene totalmente la libertad de desarrollarse como ser humano en lo que ella quiera ser. Ahora, otra cosa que también quiero aclarar es que la profesión de madre y de ama de casa está tan desprestigiada por las mismas mujeres y es la profesión más importante que tiene la sociedad como parte celular de un todo. Entonces ya las mujeres prefieren irse de abogadas, de licenciadas y de esto y del otro y por ahí desprenderse de muchas cosas tan importantes como es la misma cadena de la vida, ¿no? que es formar parte de un hogar y formar a lo más importante que son los hijos. Entonces ya las mujeres, muchas de ellas, muchas de ellas, este, vituperéan esa profesión de ser madre y de ser ama de casa. Entonces yo creo que por ahí también había que darle un valor muy importante a ser madre y a ser ama de casa, ¿no? ¡Cómo yo sabía que tú me ibas a contestar así! ¡All right! Vamos a seguir con nuestro programa porque aquí tenemos agridulce. Tenemos cosas de la novela, tenemos cosas del personaje, pero yo quisiera que en este programa ustedes siempre conocieran a los actores a fondo, como son de verdad, así, así y así. Y vamos a regresar con dos jóvenes, dos jóvenes actrices que le dieron vida a los personajes de Liliana Mendoza y Gabriela Gutiérrez y volvemos con Florencia de Sanchos y Andrea Torres. Y más adelante, Laura nos tiene una sorpresa. Yo creo que me va a hacer un dúo con Sergio Goyri cantando reggaetón. Los voy a dejar con este tour que nos dio Sergio en su casa. Ya volvemos. Mi querida Cristina, es un placer recibirte aquí en tu casa. Como puedes ver esta, bueno, es la entrada de la casa. Y si me haces favor de acompañarme, ahorita te enseño algunos rinconcitos donde pasamos algunos tiempos agradables. Bueno, pues este es el recibidor, la escalera principal, y aquí se ve parte de la sala, el piano donde ahí mis hijos dan sus primeros pinillos en la música. Este, más abajo tenemos el cuarto de juego con la cantina, que es donde me la paso más tiempo ahí en la cantina con mis cuates jugando ajedrez o este pool, en fin, lo que se dejen. Pásale, por favor. Bueno, en la sala, este, le dije el salón de juegos, ahí está al fondo la cantina. La chimenea que quisimos darle un toque así personal, particular, y son las heráldicas de mi mujer, del apellido de ella, que es Serrano, y la del lado izquierdo es la mía, que es Goyri, para saber de dónde vienes y para dónde vas. Pues fue un placer tenerte aquí en tu casa, Cristina, ojalá pronto vengas personalmente, no me mandes nada más a tus cámaras, sino que vengas personalmente a compartir un ratito aquí con mi familia, y a tomarnos un buen tequila, porque sé que eres tequilera y de las buenas. ¡Vieron! ¡Qué sexy! Esta noche estamos aquí gozando con el elenco de la telenovela Piel de Otoño, y siempre me dicen que le diga la sufrida Lucía, pero ya la sufrida hasta no tiene nada. No solo tuvo que aguantar los maltratos de Ramón, el cantante, sino también hasta de sus hijos. ¡Qué espanto! Vamos a conocer a la maltratada y caprichosa Liliana. Adelante, Florencia de Zaracho. ¡Gracias! Hola chicos, bienvenido oficialmente. Señoras y señores. Hola, hola. ¿Estás linda? ¿Estás allá? Ahí le pone el medio. ¡Gracias! Yo he estado diciendo un nombre y un apellido mal toda la noche, ahora que me lo corrijan en cámara como a mí me gusta. ¡Hija! ¡Padracita! ¡Hija, hija! ¡Ahí le voy! Bienvenida. ¿Ya viste qué fea se queda la criatura? En el medio de tus padres. ¡Uy! Claro, claro. ¿Vas a tener un hermanito? ¡Sí! Ahora le tocó el turno a Gabriela, la joven que Lucía soñó para su hijo, pero que en la vida real tiene su tremendo galán, bien amarradito. Adelante, Andrea Torres. ¡Bravo! 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 Bienvenida oficialmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Oficialmente, ¿qué tal es tener a tu mamá de manager? Porque a mí me tocó el marido de manager y es de... Es maravilloso. Cuéntame. Maravilloso definitivamente porque es una persona de tu confianza, es tu mamá, es tu amiga. Y al mismo tiempo es tu manager que te puede regañar, te puede decir lo que no, te puede decir lo que sí está bien. La verdad, yo tengo muchísima confianza que mejor que una parte de tu familia que sea mi madre, que desde que tengo seis años en la actuación está siempre al pendiente de mí. Es mi asistente, mi mamá, mi amiga. Eso no le perjudica a su relación mamá e hija, que son bastante difíciles las relaciones mamá e hija. Tengo once hijos, ocho normales y tres actores. Ándale, pues. Con todo respeto. Entonces, por... Digo, empezaron ella y José María al mismo tiempo y la última, la más pequeña, que yo creo que porque como me pasaba embarazada en Televisa todo el día, pues yo creo que por eso también quiso ser actriz. Yo no creo que... Bueno, no ha perjudicado nuestra relación. Digo, yo fui, como le digo, manager por azares del destino, porque yo le hubiera gustado. Y nunca me ha perjudicado nuestra relación. Al contrario. Al contrario. Nos llevamos mejor. Sí tenemos broncas, pero nos llevamos mejor. Con los novios y las novias, usted no se mete. Eso es la vida de ella. No. Ahí sí no me meto en nada. Ok. A esta niña le han tocado tres cuñadas. Camila Sodi, luego Paulina Rubio y ahora Barbarita Mori, que es amiga de la casa. Ah, es linda. Ok. Muy linda. ¿Qué tal es eso? O sea, encima de que tienes el hermano que es el diseñador de moda en México y tal, que cada vez que te pongan competencia de novia, del hermano, que uno es tan celoso con los hermanos, te pongan estos monumentos, ¿cómo...? Pues yo no soy celosa. No es, no es. Al contrario, si mi hermano está contento, feliz de la vida. ¿Eso es porque tienes 11 hermanos? Me volvés loca si se siente así. Si me pongo celosa de los cinco hermanos que tengo, y no, la verdad no soy celosa. Yo siempre he dicho que todos mis hermanos, con quienes estén, que yo los vea felices, encantada de la vida. Bienvenida y bienvenidos todos. Ok. You got it. All right. ¿Te tocó a ti? Me toca. Cuéntame de ti. ¿Vas a tener un hermanito? Voy a tener un hermanito hermoso, precioso, con mi madre, Laurita, que la quiero mucho, y a mi padre también. Me siento muy orgullosa de él. Aparte, soy igualita a él. Miren nomás. ¿Mala gente? Esta es buena gente. No, claro. Perrucha, perrucha. Acabas que tenemos los pantalones bien puestos. Me acabo de cortar el pelo, pero sí lo tenemos parecido. Ya te he dicho que no vengas así, tan biche a la televisión. Biche es desnuda. El que no enseña a no ver, no, hombre. El que no enseña a no ver. Ya crecí, ya puedo enseñar un poco. Pero cómo no. Sí, sí, ahí hay más que un poco para enseñar. ¿Esa señora que está al lado es tu mamá? Es mi madre. Señora, me le presto el micrófono, ahí vamos. Hola, Cristina. Cuénteme cómo es trabajar con... ¿Usted también es manager de su niña? No, yo no acompaño. ¿O usted nada más que la vigila? Yo nada más la acompaño. ¿La acompaña? Sí. ¿Qué tal fue la experiencia en esta novela? Pues maravilloso. Para mí fue un novelón, es un novelón. Y la verdad, hace muchísimos años yo no veía una novela igual. Y con estos actores. Tienes razón. Una novela de calidad maravillosa. ¿Cómo fue para ustedes a trabajar con este elenco? Bueno, para mí fue maravilloso al lado de Laura y de Sergio que... Para mí son mi escuela. Vaya, yo aprendí muchísimo de ellos. Me daban consejos. Ahí güey me decía de repente, anda de niña, así no se hace. Y aprendí muchísimo. Realmente mi escuela, mi escuela fue pie del otoño y conocidos. Señora. Hay gente ahí, hay actores, actrices nuevos, que les das un consejo y lo asimilan y te lo agradecen. Hay otros que te mandan por un tubo. Y hay otros que tienen la capacidad de ir aprendiendo. Y esta niña, de verdad, hubo una evolución importantísima a través de la novela. De cuando empezó la novela. De cuando empezó. Menos de la mitad, pero un disparo impresionante. Tuvo un recorrido muy importante. Muy bonito trabajo. Porque tuvimos escenas muy fuertes con ella. Muy, muy fuertes. Y ella siempre estuvo a la altura. O sea, imagínate a Sergio Goyri gritándote en una escena. Acá, aguantó vara. Y a mí me temblaban las piernas. Imagínate. Hay veces que les da complejo ser la más nueva. Por miedito. Pues sí, sí, una cosa. O sea, sí, sí hay un miedo porque estás con, por ejemplo, con René, con el señor Sergio Goyri y Laura, que es maravillosa. Si dices, híjole, la verdad, no la quiero regar. No la quiero, no la quiero, no me quiero equivocar. O sea, quiero estar en el mismo nivel. Sí, se impone definitivamente. Pero al mismo tiempo es como, lo puedo hacer. Claro que lo puedo hacer. Puedo llegar al nivel de estos primeros actores. Claro. Qué maravilla. Qué pasó. Bueno. Cuando regresemos quiero hacer una pregunta sobre la telenovela Rebelde, que yo sé que tú estuviste ahí también. Porque eso ha sido como una especie de fenómeno aquí en Univision y en Estados Unidos, que es una novela de gente muy joven que ha durado mucho tiempo, la han estirado. Es de día y de día saca rating de por la noche. Y quisiera oír el comentario sobre esa novela en particular. Y vamos a regresar, uno de mis invitados y su pareja se van a llevar tremenda sorpresa. Yo voy a mostrar algo que les advierto, que esta noche pudiera provocar quizás hasta un divorcio. Ya volvemos. Bueno, señoras y señores, a través de los 17 años del show de Cristina, algunos famosos han hecho cosas increíbles que yo no haría jamás. Divertidas, picantes y hasta comprometedoras aquí. Y a mí, como me encanta hacer maldades, yo tengo un videito que quiero que todos ustedes vean y que luego me digan lo que opinan de este señor. Veamos. Es que el abanico es el respuesto que tengo. Ahí va. Como un macho, como un macho. No, no, no. Muy bien, muy bien. ¿Sério? ¿Sério? Ok, ¿sério? Ando tú a ver para que veas. A ver, a ver. Ahí vamos. Las pruebas de la escalera. Les digo amando, papi. A ver. Ahora voy yo. Ahora voy yo. Voy yo. Yeah, right. Están arrojados, ¿verdad? No estaban arrojados, ¿verdad? Te llamaban, te voy a enseñar a ser macho. Qué bueno. Estaban todas las mariquitas, en serio, hoy enseñándoles cómo se camina, cómo se colocan los pantalones. Se quedó bonito. ¿Verdad? Sí. Me salió bien, me la creyeron. Sí, yo creo que sí, pasaste. Pasaste. Lo bueno, es lo bueno, es lo bueno. Ok. Señora. Señora, ¿usted quedó impresionada con los pantalones cómo se los colocó? ¿En dónde quiere que me le suban? Ahorita me le subo por ahí. Quería decirle a nuestro público, ¿cómo es tu apellido de verdad? De Saracho, Florencia de Saracho. De Saracho. All right. Ella va a entrar en Rebelde. Así que parte 2 de Rebelde, vamos a ver a Florencia en Rebelde. ¿Qué está pasando con Rebelde? ¿Qué piensan ustedes? Que aquí en Estados Unidos es una novela de gente joven, de día, y saca rating casi como las novelas de por la noche. ¿Qué onda? Es un gran acierto de Pedro Damián. Es una novela que diseñó, y es que no es una novela nada más, es todo una concepción de marketing, y de ideas, y de discos, y de cosas. Y de cantada, se fueron todo el grupo a cantar. Exactamente, entonces una cosa ha apoyado, la otra, la otra, la otra, la otra, entonces un efecto dominó, y ha funcionado muy bien. Yo lo que les digo a todos los chavos que están ahí es que aprovechen ese éxito maravilloso, porque difícilmente en este medio te encuentras con un éxito tan grande como el que están teniendo ellos, y que ojalá lo suceden. ¿Tú crees que se dan cuenta de que eso no es normal? O sea, que hay que aprovechar ahora. No, no creo que tengan ni siquiera el tiempo de darse cuenta. No, ¿eh? No tienen tiempo, bajan de un avión, entran al foro, suben, corren. Grabaron un disco en portugués en un camerino. Yo los admiro porque están trabajando. En un camerino. Sí, han tenido mucho éxito los chavos, lo cual me da muchísimo gusto, y me da muchísimo más gusto que Pedro Damián, que es el creador de todo esto, tenga el éxito. Tú me estabas también diciendo algo para de cámara, Sergio, que tu papá te dijo que te tenías que cambiar el nombre cuando te hiciste artista. Estaba yendo acá a mi gran compañera, Laurita, a mi ex, tu ex señora, que a ella le empujó a su papá para que se metiera a esto. Y mi padre me invité a mi primera obra de teatro, y me hizo a un lado, me dijo, ven, cuando todos me estaban felicitando, y me dijo, ven, te quiero decir una cosa así, papá, ¿cómo no? Y me dijo, oye, quiero que te quites el apellido porque me da vergüenza que un hijo me se dedique a eso. Válgamele. Uy, mi padre era charro, y este, era otro rollo, ¿no? Entonces, este... Mira a tu hermano. Ahí está. Mira a tu papá. Ese fue el papá que le empujó a ella, y el tuyo te cambió el nombre. Mírame, no me llores. Bueno, pero no lo dejo de creer. Eso para que lo sientas bonito. Dame un clínico para la hora. Ay, ya, no te preguntenme, ahorita vemos que haces. Dame un clínico para la hora. Tu niña no quiere, tu niña no quiere nada con las cámaras. Después vamos a tomar un video que se está escondiendo bajo los muebles. Sí, María se esconde, pero... ¿Por qué María no quiere nada de showbiz? Le da vergüenza, pero después ya es de confianza. Yo creo que es un poco de vergüenza, porque ella en el fondo, mira, ahí se escondió. Ahí está la hermana cenando. La hermana cenando y María bajo la mesa. Sí, pero yo creo que lo que pasa es que le da vergüenza, porque ella, bueno, voy a cometer una imprudencia al decirte, pero creo que le gusta, me dice, le digo, ¿quiere ser artista de grande? Me dice, no, nada más quiero salir en la tele. Es lo mismo. Ella quiere, no, sí le gusta, le gusta el mundo de la televisión, sí, sí le gusta. A lo mejor quiere ser como los de rebeldes. No, realmente creo que sí, sí le gusta el mundo de la televisión, pero vaya, es muy pequeña, le da, le da un poco de pena, le da vergüenza y, y como los hermanos dicen que ellos no quieren saber nada de la farándula. ¿Y por qué? Este, no sé, yo creo que estamos repartidos ahí entre su papá, que no es de la farándula y la mamá que sí. ¿A ti te importaría que tus hijos fueran de la farándula o no? No, yo quisiera que vivieran su niñez. Esto es lo mismo. Cuando tengan 18 años, que hagan lo que quieran, yo los apoyaré, pero yo no los privaría de vivir su niñez. Y de verdad es privarlos, ¿no? Es una vida completamente diferente. ¿Vas a hacer otro disco ahora? Sí. ¿Cuándo? Grabé con Mariachi. Ay, sí. Grabé con Mariachi un disco delicioso que se llama Soy Yo, así se llama el disco, y grabé temas de los 70's, de los Yonix, del grupo indio, de los Baby. Es un disco muy... Bueno, eso no sé mucho, de los 70's. No, tú eres rebelde para acá. Pero tú eres rebelde para acá. ¿Y tú, serio? Estamos también ya preparando el sexto disco. Yo, vaya, a mí fue un permiso que me dio la gente, el grabar el primer disco, y gracias a Dios ya llevamos seis. Bueno, pues te invito a que vengas a cantarlo aquí, y a ti también, me avisan. Aquí tenemos que... Primero tenemos que aliviarnos completamente, que están invitados. Y Laura va a cantar en el próximo segmento, pero antes yo quiero despedir el programa con Lo siguiente, en los 17 años que llevamos aquí, tenemos muchos conocidos, tenemos mucha gente joven que le hemos dado la patadita, pero tenemos mucha gente que son como hermanos, que son amigos. Cuando nosotros empezamos nuestro negocio, que mi marido se retiró de Miami Sound Machine, Laura Flores fue nuestra primera clienta en relaciones públicas, porque tuvo fe en Marcos Ávila, mi marido, yo no estaba ni en televisión. Así que aquí hay gente que como que crecen con uno, los niños crecen con uno, y para mí es un honor tener a mis amigos aquí conmigo hoy. Gracias a ustedes. Y a los jóvenes. ¡Gracias! All right. Ok. Vamos a presentar la canción, y yo también quiero decirle una cosita a mi papá que falleció, porque ella le dijo a su papá porque era mi príncipe. Lo que le quiero decir a mi papá es, bebo Saralegui que me ves del cielo. Cuando publiqué mi primer artículo en Vanidades, me dijiste, ay, Cristinita, pero tú nunca vas a escribir en inglés. ¿Tú sabes qué, papi? Qué suerte tuve de hacer mi carrera en español. A que estás orgulloso ahora. ¿Ok? Laura nos va a interpretar mi principio y mi fin. Una canción muy especial para ella. Ya volvemos. María, tu nombre se escribe, María, tan puro y tan simple y nada, que el de aquella mujer que le dio vida a Dios, bendita es la vida que Él puso en mí. Y quizás mi dedo, mi dedo, mi ruta, tu rosa, tu boca, bendita es la vida que Él puso en mí. Bueno, igualita a su papá, Laura, este fue en mayo del 99, cuando por primera vez Laura nos presentó a su hijita María. Y parece mentira, pero ya esa bebita esta semana cumple 7 años, se lo imaginan. Y hoy Laura nos va a cantar una canción que recientemente le compuso. Aprovecho a todos mis invitados esta noche, muchas gracias, a los reincidentes, no se demoren tanto en volver, a las nuevas, aquí tienen su casa y buena suerte. Y como de costumbre los espero el próximo lunes a las 10 de la noche, 9 Centro por mi cadena, Univisión. Adelante la música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!